Aleluya Él está aquí, Él está aquí Si tuvieras fe Así es Si tuvieras fe Aleluya Si tuvieras fe Solo cree en el Señor Así es Mi hermano El Señor te ayudará Solo cree en mi hermana Solo cree en mi hermana Si tuvieras fe Cálmate a la voz de hoy Si tuvieras fe Si pasas enfermo Ahora éste sanará Si tuvieras fe Oh, poder de Dios Así es Si a mi hermano El Señor te ayudará Abre tu corazón Abre tu corazón Mira Jesús Mira Jesús Está aquí Está aquí Siéntalo Siéntalo Mira Jesús Jesús Está aquí Hoy en los espíritus de hominista Tu milagresón se estaquea No vaya a caer la ganta Así es y a mi hermano el Señor Te ayudará Sí, así es Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajemos hermana Trabajemos hermana Trabajar por el Señor Con todo tu corazón Si con lágrimas Tu siembra Con alegría se ganará Y que Dios te recompense El que obra con amor Trabajemos hermana y hermana Si con lágrimas Tu siembra con alegría se ganará No lo dudes hermana y hermana Y que Dios te recompense El que obra con amor Solo cree en esa promesa ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy hoy? Si hoy viniera el Señor ¿Dónde estás pelando? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mala, cinco, insensata, cuando el esposo llegó Yo no tenía aceite y volando se quedaron Mala, cinco, insensata, cuando el esposo llegó Yo no tenía aceite y volando se quedaron Mala, cinco, insensata, cuando el esposo llegó Yo no tenía aceite y volando se quedaron Mala, cinco, insensata, cuando el esposo llegó Por cuanto yo le amo No hay otro como él Él es mi rey No hay otro como él Por eso te amamos, Señor Todos los días Alabanza yo le gana Aleluya Él es mi rey Su presencia se mueve Señor, Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo nada tienes Palabras debilidades, Señor Señor, Señor Mi paso dejo Mi paso dejo Mi paso dejo Mi paso dejo No hay otro que pueda ser la obra que Cristo ha hecho Oh, aleluya Consuelo y adiós Aleluya Saludo y adiós Y te puede dar la paz en tu corazón Oh, aleluya Consuelo y adiós Señor, aleluya Consuelo y adiós Y feliz tú también serás No tengo a quién No tenemos nada en este mundo, hermano y hermana Nada en este mundo Soy Cristo Mi salvador Somos peregrinas No tengo a quién En el cielo tenemos un hogar Nada en este mundo Solo mi Cristo Por eso Cristo, hijo Soy salvador Te voy pues A preparar el hogar Y para nosotros Gracias te doy, Señor Señor, maestro Te damos gracias Gracias te doy, Señor Por este privilegio Que nos da de alabar tu nombre Por la paz Que tú me has dado Y cosa más linda Que estar en tu presencia Gracias te doy, Señor Estoy agradecido contigo, papá Aunque débil Soy Tu poder me da valor Si adiós Solo tú no da fuerza para seguirme Yo estaré Todos bailamos Pero nos bailamos Pero nos bailamos Y si adiós Poder 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 Y lo negocio De mi rey Me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va Y lo negocio De mi rey Me conviene siempre estar Y hasta luego Nuestra vez Padre A donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va A donde quiera que yo voy Y lo haga que yo voy Dice Si no fueras Por ese Liquid Eres mi salvador El Espíritu Santo se está derramando Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fueras por el Señor Eres mi salvador Ósate hermano en la presencia del Señor Yo quiero sentir el gozo El gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo El gozo del Espíritu Santo Está rollando, está rollando Yo quiero sentir el gozo De más de los espíritus Y hacer recibir el poder De más de los espíritus Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Es lo que es la boca de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Si no fueras por el cielo Es el gozo del Espíritu Santo Es el gozo del Espíritu Santo Es el gozo del Espíritu Santo Así, 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 así será Dios Así, 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 así será Dios Así, 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 así Así, 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 así será Dios Mueve el Espíritu, mueve el Espíritu Mueve el Espíritu, mueve el Espíritu Mueve el Espíritu, mueve el Espíritu Te deseo de OrsBLE a mi Iglesia La iglesia pide fuego 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 La iglesia pide fuego